Andrés Televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, son varios. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Medellín se dio apertura de las terminales terrestres para 64 municipios también este convenio, es decir, para que todos podamos entender. Habilitadas las dos terminales, pero solo 64 municipios de los 125 que tiene el departamento tienen el aval por parte del Ministerio del Interior para que puedan movilizar personas en transporte público. Un aforo no superior al 50%. El 31 de agosto será el paso para el sector gastronómico en la ciudad de Medellín. Pero hoy la situación en Envigado es distinta. Digamos que estas noticias son positivas en medio de esta cuarentena, de lo que está pasando en el país. En Envigado ya ustedes ven aquí en el sector de La Buena Mesa cómo se reactivó este sector. Ya son varios los restaurantes que nuevamente le han abierto las puertas a sus clientes. Alcalde Braulio, bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, aquí nuevamente, volvernos a sentar en una mesa, a compartir con la familia. Estamos muy contentos. Acá estoy con mis dos hijos, con mi esposa, pero también enviar un mensaje. Esto no significa que la pandemia haya desaparecido. Lo que significa es que vamos a condicionar los negocios con protocolos de bioseguridad para poder que regresemos aquí a Atención en la Mesa. Muy contentos. Mire, esto lo vamos a peatonalizar. Se va a convertir en un punto realmente para el turismo gastronómico en Antioquia. Un ejemplo también de superación en medio de las dificultades. Todos estos restaurantes se prepararon durante mes y medio para poder cumplir con todas las normas. Y no tenemos ninguna duda en que nos va a ir muy bien. Muchas gracias, alcalde. Muchos éxitos. Veamos entonces el siguiente informe.